Amigos, voy a cantarles un baile muy buitocito Baila toda la gente, también grande es un chiquito El baile de Tata Tata es un baile popular Yo cuyo toda la gente, yo se las quiero enseñar Amigos, voy a enseñarles un baile muy buitocito Baila toda la gente, también grande es un chiquito El baile de Tata Tata es un baile popular Yo cuyo toda la gente, yo se las quiero enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Tata 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 T Muchachos voy a enseñarme, es un baile muy divertido Lo bailan toda la gente, también traje sin chiquitos El baile de taca-taca es un baile popular Lo baila toda la gente, yo se los quiero enseñar Señoros voy a bailar, es un baile muy divertido Lo baila toda la gente, también traje sin chiquitos El baile de taca-taca es un baile popular Lo baila toda la gente, yo se los quiero enseñar Señoros voy a enseñar Señoros voy a enseñar no 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 qué tal y ahora pero ya como lo dice me dicen las mujeres qué dicen la gente oiga les gusta bailar y nosotros bailaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!